Ya vendrá el paloma, vendrá el gavilán, que a ti te coma. Pudiera tener la vicia que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvo verde, y se sacude. Pero quien pudiera tener la vicia que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvo verde, y se sacude. Ya vendrá el paloma, vendrá el gavilán, que a ti te coma. Ya vendrá el paloma, vendrá el gavilán, que a ti te coma. Ya vendrá el paloma, vendrá el gavilán, que a ti te coma. Una, dos, tres, cuatro, cinco El gallo y el gallinero se sacudan, se sacudan Yo me sacudo contigo y entre medio de las nubes Entre medio de las nubes donde la vida es más vida Cuando me dices te quiero me parezca la gallina Ya vendrán palomas, vendrán gavilán Que a ti te coma, vendrán gavilán Ya vendrán palomas, vendrán gavilán Que a ti te coma Ya vendrán palomas, vendrán gavilán Que a ti te coma, vendrán gavilán Ya vendrán palomas, vendrán gavilán Que a ti te coma Pero quien pudiera tener la bicha que tiene el gallo La catapuchin El gallo sube Ella suco el boete La catapuchin Y se salude Pero quien pudiera tener la bicha que tiene el gallo La catapuchin El gallo sube Ella su polvo, vete La catapuchin Y se sacude Ya vendrán palomas, vendrán gavilán Que a ti te coma, vendrán gavilán Ya vendrán palomas, vendrán gavilán Que a ti te coma Ya vendrán palomas, vendrán gavilán Que a ti te coma, vendrán gavilán Ya vendrán palomas, vendrán gavilán Que a ti te coma Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco.